Y continuamos aquí en Somo Seco para dialogar con un primerísimo actor, una primera figura que regresa a la ciudad de Rosario con una obra que arrasó en taquilla la vez pasada que estuvo, una obra visceral, movilizante y actuada de una manera brillante, impecable, como digo también muy movilizante, está aquí con nosotros Luis Bachín que se presentará en Rosario este fin de semana con la última sesión de Freud. ¿Cómo estás Luis? Hola Lucas, bien, bien, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar de nuevo contigo. Por supuesto, por supuesto, un placer como siempre recibirte Luis. Bien, ¿cómo te estás preparando para volver a la ciudad de Rosario que siempre te recibe tan bien? Con mucha expectativa porque es nuestra segunda vuelta, nos ha ido estupendamente bien en el Teatro Astengo, hicimos cuatro funciones hace un mes y medio, una cosa así, no, un poco más tal vez, dos meses. Y ahora, bueno, volvemos porque la gente la disfrutó mucho, hubo mucha gente que no pudo ir a verla, o sea que para nosotros es una muy buena oportunidad, para mí en lo personal siempre volver a Rosario es una carga de expectativa y de alegría porque hay gente muy querida. Algunos la vieron, la función de la última sesión de Freud, otros no, entonces hay una nueva oportunidad de verla allí en el bello Teatro Astengo. Así es, el Teatro Astengo que cada vez está más hermoso, vos sabés que vi la obra la vez pasada y quedé verdaderamente azorado porque no es nada simple lo que te toca interpretarlo a Freud, para empezar. Estamos hablando de Sigmund Freud en su última sesión con una enfermedad, una enfermedad terminal y bastante fatídica, sobre todo como en la forma en la que vos lo comunicás y lo transmitís con tanta entrega desde el escenario, ¿qué implica todo ese reto? Y mira, para mí que soy una persona que se psicoanálisis hace muchísimos años, es también en parte una forma de agradecimiento a lo que significó la figura del padre del psicoanálisis, y qué mejor que hacerlo con algo que yo amo profundamente, que es la actuación. Para mí es una manera de homenajearlo a él, y yo creo que en mí muchos de los que van también de alguna forma lo homenajean y lo disfrutan. También hay que considerar por supuesto la otra parte de la platea que va y que son seguidores de una religión tan esparcida por el mundo como es la religión católica, en el caso de Christophe Lewis, que había sido ateo y se convirtió al catolicismo, debate con Freud, temas esenciales que nos atraviesan a todos los seres humanos. Entonces, pero para mí por supuesto que es un desafío por esto que vos decís, porque es un Freud que ya está en los últimos días de su vida, es un Freud que ya está escapando del nazismo hacia más de un año que vivía en Londres, escapando de la Alemania nazi, el día que Inglaterra le declara la guerra a Alemania. Entonces se entrecruzan en la obra una cantidad de temas y de urgencias que hacen también que una charla final como la de esta característica tenga un vuelo sorpresivo por momentos. Así es. Vos ya habías interpretado esta obra hace bastante tiempo con otro actor que era el que interpretaba a Freud. Vos desde el otro lugar, que ahora lo interpreta Javier Lorenzo, vos desde otro lugar habías hecho la última sesión de Freud. ¿Qué te sucedió? Porque me surgen muchísimas cosas para preguntarte acerca de esta obra. ¿Qué te sucedió en los primeros encuentros con este Freud tan sufriente y ya tan decidido a enfrentar los últimos pasos de su vida? Mirá, a mí me sorprendió mucho cierta facilidad que tuve con aprender el texto. Un texto complejo, complicado, importante también en relación a la longitud. Es una obra de una hora, una hora veinte, donde estamos solamente los dos personajes. Pero a mí me llamó mucho la atención cómo rápidamente empezaron a venir las imágenes de la versión anterior. Me resultó eso muy llamativa porque siendo que es una obra compleja y que tiene una terminología por momentos psicoanalítica y religiosa y se hace mención a veces a veces a personajes de la historia del catolicismo, del viejo testamento, del nuevo testamento. Sin embargo, me resultó, no te voy a decir que es fácil, porque estudiar un texto nunca es fácil, pero sí se me venían a la cabeza escenas de las que yo había hecho hacía once, doce años. Se me venían de manera muy presente, se me hacían presente de manera muy material. Incluso me acordaban mucho los textos y a esta altura, que ya sé desde el 5 de enero que lo estamos haciendo todos los fines de semana, ya llega un momento que te sabes los textos tuyos y te sabes los de tu colega. Lo que pasa es que además de eso, ese personaje yo lo había hecho. Entonces, es una convivencia curiosa. Yo bromeo un poco y digo, he atendido los dos lados del mostrador, porque siendo Luis abracé la idea de la religión y la fe, y ahora siendo Freud el aspecto más científico y humano de su posicionamiento en la medicina. Vos habías querido hacer esta obra cuando la interpretabas antes de otro lugar, siempre habías querido de alguna manera también, si bien disfrutabas y llevabas a cabo con profesionalismo tu otro personaje, querías hacer el personaje de Freud. Se me ocurre preguntarte, Luis, algún personaje, alguna obra que tengas pendiente, algo que tengas pendiente en la cabeza que diga, yo quiero hacer esta obra en algún momento de mi vida. Mira, en algún momento me planteaba, yo hice en Rosario con la agrupación filodramática, hicimos un texto de Shakespeare, Noche de Reyes, y después no volví sobre Shakespeare en todos estos años. Sin embargo, hace ya unos siete, ocho años, me había empezado a entrar curiosidad por Ricardo III, ya para Hamlet debería ser el padre muerto, ya a esta altura ya se me ha pasado un poco, o tendría que ser alguna versión, pero fíjate que lo que estrené este miércoles que pasó, es una versión sobre Ray Liar, que hacemos con Ricardo Bartís, que dirige Ricardo Bartís, que le hicimos en el Teatro Nacional Cervantes, y ahora la estamos haciendo en el Centro Cultural Tames, acá en Buenos Aires, y para mí volver sobre Shakespeare era una especie de asignatura pendiente. Esta obra está adaptada a lo que es la costa argentina, todo sucede en Santa Teresita, y los que recuerden el núcleo central del nudo del conflicto de Ray Liar es la repartición de las tierras del rey en sus tres hijas. Bueno, en este caso son dos hijos varones y una hija mujer, y es un rey liar nuestro, un señor que ya está también en sus últimos momentos, y decide entregar sus tierras, sus pertenencias, su poder, en sus tres hijos. Ahí empiezan, por supuesto, una serie de vicisitudes, pero si vos me preguntás en relación a qué tenía un poco pendiente, y era retomar algunas de las obras de Shakespeare, así que versionando y trayendo a nuestra Argentina, a este Ray Liar, siento que hay algo de eso que está un poco más saldado. Por supuesto que yo tengo ganas de actuar siempre, y pendientes va a haber siempre. Así que creo que hay para un rato todavía. Y hablando de pendientes, estas son mis pendientes, en realidad de las que me faltó ir a ver. Estando acá en el estudio de RB Producciones, que estamos grabando para Flow, para Somos Rosario, tan cerca de la casa de Néstor Zapata, ¿no se te ocurrió alguna vez, no se te cruzó por la cabeza, volver a ser con todo el elenco original? Capaz que es un delirio medio distópico el que estoy planteando, pero ¿no se te pasó alguna vez por la cabeza volver a ser la obra de Malvinas, que en su momento la hicieron con la música de Lito Nevia, con el Nene Molina, dirigidos por Néstor y con Gran Elenco? ¿No se te cruzó alguna vez? Sería distópico, sería distópico, Lucas, porque todos ya estamos bastante mayores. Entonces sí, sería... Mirá, ¿sabés que no hace mucho tiempo lo soñé, esto que vos me decís? Soñé que la volvíamos a ser, pero yo me veía más joven, me veía cómo era en ese momento. Imagínate que los chicos que fueron a la guerra eran muy jovencitos y yo ya pasé los 50 hace un rato. Siempre lo que sí existe y está siempre latente es el reencuentro con los creadores que también a mí me ayudaron a crecer y me formaron, en el caso de Néstor Zapata o los trabajos que hemos hecho con Elena Molina o con Chiqui González. Son gente que uno quisiera visitar artística y humanamente todo el tiempo. No sé si para otra versión de Malvinas, que está muy bien interpretada siempre por las versiones que ha seguido, que siguió haciendo Néstor a través de los años y que la sigue haciendo, ya se está quedando un poco grande Nemirovsky, imagínate que si hiciera yo ese personaje sería realmente distópico. Pero nada hay que descartarlo, sobre todo en la era de la virtualidad. Fíjate que el irlandés Scorsese la filmó con unas cámaras estupendas que rejuvenecieron al Pacino, a Robert De Niro, a Joe Pesci. Así que la virtualidad y la inteligencia oficial de la que tanto se hablan estos días pueden llegar a ser milagros. Milagros para bien y milagros para mal. Así es, y un gran milagro es el teatro también. Luis, ¿dónde te vas a estar presentando entonces este fin de semana, 28 y 29 de julio? 28 y 29 de julio en el Teatro Astengo, en el bellísimo Teatro Astengo, en las calles Sarmiento y Córdoba. Bueno, allí estaremos con dos funciones en principio, con dos funciones, y esperando que la gente responda como respondió todas las veces que he ido, porque de verdad que Rosario siempre me ha recibido muy bien, y la verdad es que la última sesión de Freud es una obra que vale la pena verla. Hay gran cantidad de psicoanalistas en Rosario, y sobre todo gente de mucha curiosidad teatral. Así que espero que sea de nuevo la renovación de mi encuentro con el público de Rosario, que es mi gente. Allí estaremos, allí estaremos, Luis, viendo la última sesión de Freud. Luis Machín junto a Javier Lorenzo. Muchas gracias, Luis, muchas gracias de verdad. Gracias, Lucas, gracias siempre por recibirme con tanto afecto, que lo atesoro con mucho cariño, muchas gracias. También nosotros, muchísimas gracias, y gracias a Lonji Producciones, gracias a Karina Culazo. Allí estaremos, 28 y 29 de julio, perdón, este fin de semana en el Astengo, la última sesión de Freud, con Luis Machín y Javier Lorenzo. Vamos a una brevísima pausa y seguimos con mucho más de Somo Seco. ¡Gracias!